En la vida del ser humano, no faltan las dificultades, no faltan, decimos a veces, los problemas. Pero tendríamos que apuntar a encontrar el origen de las dificultades o de los problemas. Porque las dificultades y los problemas no llegan solos, no aparecen de improviso. Se puede decir que de una manera u otra los cultivamos. Por eso, si nosotros asumimos la responsabilidad de haber cultivado las dificultades y los problemas, nosotros mismos estaremos en capacidad de encontrar salida y solución a los mismos. No podemos pensar en el momento presente que el problema o dificultad que estemos afrontando ya tenemos que doblegarnos y dejarnos vencer. Siempre habrá un camino, siempre habrá una salida. Y de modo muy especial para quienes desde la fe y la esperanza buscan más allá de sí mismos una salida, una respuesta. Por eso no nos cansemos, no nos cansemos de caminar, no nos cansemos de buscar, no nos cansemos de luchar cada día para dar un paso. Y ese paso nos permita salir adelante. Decir que no avanzaremos es negarnos muy probablemente a tener la solución muy cerca de nosotros. Y no pocas veces bastará un solo paso para que demos por vencida esa situación de problema, de dificultad que nos esté agobiando. Por eso no te canses de caminar, no nos cansemos. En medio de toda esta temporada de pandemia, que ya lleva más de un año afectando a toda la humanidad, ninguno de nosotros ha escapado, escapa a los efectos de esta situación. Con la llegada de la vacunación, pues sí, se abre un horizonte positivo, de probable solución. Pero es importante decir a toda la comunidad que no podemos bajar la guardia, no podemos decir que hemos salido ya del todo de esta situación. Necesitamos seguir previniendo. Y ya no solo un contagio en medio de esta pandemia, de muchos otros males, enfermedades que afectan al ser humano. Porque sigue habiendo problemas, dificultades, enfermedades. Lo vemos a diario en nuestros hospitales, clínicas. Todos los días, un mal, una enfermedad, aparece en cualquiera de nosotros. Y ojalá que para cualquiera de nosotros, el reconocer una enfermedad nos abra también a la posibilidad de poder curarla. Y siempre será bueno que cada persona, que cada ser humano, tenga, tengamos la oportunidad de poder curarnos, de hacer todo lo posible para vencer esa enfermedad. Por eso nunca olvidemos a los enfermos de nuestros hospitales, de nuestras clínicas. Porque quizá hoy tú dices, gozo de buena salud. Y llegamos a decir, yo estoy muy bien. Pero no sabemos en qué momento también nosotros podamos padecer una enfermedad. Y es necesario prepararnos para reconocer que una enfermedad no necesariamente es un gran problema. Un problema es que no haya cómo curarla, que no haya las medicinas, los tratamientos que se necesitan. Eso sí es un problema en el que todos debemos comprometernos para que no falte ninguna herramienta, ningún tratamiento o medicamento para las personas. Y ese sigue siendo el gran déficit, por lo general en el mundo entero. Pensamos en asegurar tantas cosas y nos olvidamos de la enfermedad de muchos de nuestros semejantes. Porque aunque hoy digamos que gozamos de buena salud, en algún momento dado podemos vernos también nosotros afectados. Pues más allá de ser un problema, una gran dificultad, es un llamado a ser más humanos, más solidarios con los que sufren. Y especialmente con los que menos tienen. Con ellos y para ellos debemos trabajar. Por eso, en el camino nunca faltarán, como digo, dificultades, problemas, crisis. Sin embargo, desde lo más hondo de nuestro corazón, reconocemos que llevamos dentro de nosotros mismos la fuerza necesaria para poder vencer, para poder acoger y yo diría asumir cualquier reto, por difícil que éste parezca. No nos desanimemos. Caminemos. Hombres y mujeres fuertes en la fe, fuertes en la esperanza y con un corazón grande, dispuestos a amar todos los días. ¡Gracias!